Porque tienen la teoría que siempre la mayoría de la gente tiene razón Si en una isla abandonado quedo con tres retardados Y entre ellos un líder votan, yo no voy a dar pelota Y no, democracia no, mi voto es mejor Y si a por mí dominaría una minoría Yo de la multitud y no me electrocuto en la corriente No quiero ir donde todos van Y odio la Navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal Hice un curso de croata y mi mascota es una rata Y odio ir a una manifestación A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico Porque lamentablemente no me gusta la gente Y no, no quiero ser igual a lo del comercial Y solo sé que lo que es moda me incomoda Y no, no puedo imitar Y por ser como todos no ser nadie Porque no quiero ir donde todos van Y odio la Navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal Y no sé por qué será Si algo me entra a gustar Nunca está en el ranking, rating y el top 20 Y si se vuelve popular A mí me aburre y ya no me interesa Porque no quiero ir donde todos van Y odio la Navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal No quiero ir donde todos van Y odio la Navidad Muchos dirán, eso es tan mal No quiero ser normal Mamá compró y se le rompió El forro del que nací yo La plata no pudo juntar Y el amparazo cancelar Ella invirtió en mi educación Pero con una condición Porque le tuve que jurar Que de vieja no la iba a internar Difícil de creer Difícil de explicar Tu control ya enojo con un griego Que trae regalos Sea con dinero o no Siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil Yo dudo enseguida Pague antes o después La cuenta va a aparecer Y está claro de que nada es gratis en la vida